Ahí van las carnes ya, bien quemada pero ahí va Guachito Todo chingón Aquí está el chofer Ahora si le pusieron a trabajar A huevo Guachito Alguna palabra para tu gente A los que tú quieras A tu ex, a tu novia La una, la dos, la tres, la cuatro Que sea feliz pues Con otro Yo soy feliz con mi chela Así nos la pasamos Tiempo libre cuando no hay trabajo Acá está el cartoncito El famosísimo rancherito calibre 59 y medio Hola a todos mis seguidores de Estados Unidos Calibre 4 Ahí por Dallas Nunca he ido pero En inglés Un salito ahí para la gente 4, 5, 6, 7 Dejas Cruce fuerte Tus abrazos Acá está el don Don Silvino Echándole ganita como siempre Nunca se raja Así echándole este Las chelas Chequen nomás como preparan las carnes No la carne ya está hecha Ya está hecha Acá están los nopales Chulada Acá también está un ayudante Echándole la mano No es cierto Vamos a quemar el cartoncito O los dos más bien Yo no tengo problemas No, no, mejor así Lo quiso de volar Se fue para allá Echándole Echándole Estás acostumbrado Así nos la pasábamos Cuando no hay champa Acá nomás vamos a echar un taquito acá Con los compas Con estos chavos Ya que este Tenemos champa hasta ¿Hasta cuánto tenemos champa? Hasta Pues en abril No me acuerdo la verdad Es el último champa que tuvimos allá En mano de León Ahorita voy a andar casa por casa A ver si me regalan un taco Y compro aguachito ¿Dónde andas? Ya me lo van a quedar Las carneras Está machulada ¿Cómo le hacen los bistecos Cuando los cocinan? ¿Cómo le hacen los cocinan? ¿Cómo le hacen los cocinan? ¿Cómo le hacen los cocinan?